hola qué tal somos una nueva scrap y hoy os traemos un tip algunas de vosotras nos habéis preguntado si podíamos hacer un sobre pero un sobre con un poquito de folle pues tipo este mirad este es un sobre con folle mirad el folle aquí con lo cual ya da cabida en este caso bueno es una tarjetita lo que hay dentro pero es una tarjetita que tiene un poco de volumen y ya permite este poco es poco pero bueno ya permite meter algo con volumen dentro bueno esto sería un tipo os enseño otro otro sobre con un poco de folle este abriría así y después ya lo tenemos bueno pues como sabéis y si no lo sabéis os lo cuento habitualmente nosotros cuando hacemos libros de firmas siempre incluimos con el libro de firmas una carpetita y en esa carpetita van adornos para que la persona que lo recibe una vez de que esté firmado pueda poner detallitos dentro hacemos una carpetita se suele abrir en dos partes suele tener un bolsillo pero esta vez pensamos en la posibilidad de hacer un cambio en vez de hacer una carpetita hacer efectivamente un sobre con un poquito de fuelle para meter las cositas y los recortes que metemos en para luego adornar el libro de firmas entonces vamos vamos a hacerlo tengo aquí una cartulina la misma cartulina que utilizamos para para encuadernar el libro y vamos a trabajar con ella vamos a hacer no va a ser muy grande iba a ser a ver este buscar una regla este por ejemplo es de 12 vamos a hacerlo como de 10 tengo aquí ya parte de 10 por 10 yo creo que con el fue y ya da como son suelen ser flores cositas pequeñas nos va a dar suficiente mirad yo este tipo de sobre lo hago en dos partes la primera parte os cuento que vamos a sacar este es la parte delantera con el fuelle y una sola para que se que va a entrar hacia adentro la segunda parte que hago es esta la parte trasera con este pequeño lomo y ya la parte delantera entonces yo para el fue y dejo tres centímetros aquí tenemos uno de aquí aquí uno de aquí aquí otro y el que pega por dentro es el tercer centímetro con lo cual lógicamente vamos a empezar a hacer cosas tenemos que dejar 10 centímetros que es lo que tiene el sobre más tres por un lado más tres por el otro 16 pues entonces ya directamente medimos y necesitamos 16 centímetros este no nos llega aquí 16 por 16 pero acabamos de decir que dejamos todo lo que va a servir de de fuelle y de aquí aquí dejamos un centímetro más que es lo que luego vamos a doblar y va a cerrar el sobre entonces van a ser 10 perdón 11 16 centímetros sumando a los 10 los tres de cada lado que va a tener los fuelles más los 10 centímetros que va a tener de altura más uno más que es lo que nos va a permitir doblarlo por detrás o sea 16 por 11 bueno tenemos la parte delantera en la parte trasera la parte trasera estaba aquí ya especulando un poco marcando un poquitín para no hacerlo muy largo es muy fácil 10 por 10 por 10 eso es lo que sabemos que va a tener el sobre pero hay que dejar un centímetro de lomo es el centímetro de las lo acercó el centímetro que tengo que marca marcado aquí y luego hay que dejar lo que gire y quede por encima ahí ya decís vosotros este por ejemplo igual queda un poco corto yo marca un poco más más largo este creo que tiene cuatro y medio vamos a comprobarlo cuatro y medio centímetros si queréis que yo siga hasta aquí pues nada añade y centímetros por donde queráis que cierre la tapa en este caso vais así en este caso directamente 10 por 10 más unos a ver si estáis bien así si se ve bien que cuando es otro color vale 10 más uno más cuatro y medio eso lo vais decidiendo yo lo fui decidiendo mientras marque el 10 porque ya sé que el sobre va a ser de 10 luego voy a dejar un lomo de uno y luego estuve especulando un poco a ver tres y medio cuatro y medio al final cuatro y medio y ya y ya está marcado entonces nada sin más vamos a cortarlo aquí marcaríamos un centímetro estoy buscando la regla pequeña que acabo de utilizar que es más cómoda había marcado uno primero aquí que todavía está y aquí bueno no haría falta marcar todo esto es para que lo veáis porque por aquí lo que vamos a hacer es a doblar y ahora vamos a marcar los tres centímetros por cada lado que son los que nos van a hacer el fuey 2 a 1 a cero directamente ya os digo aunque vamos a eliminar estos dos todos esos no los vamos a utilizar para nada entonces los quitamos y el resto lo que vamos a hacer es doblar bueno ves que es muy sencillo lo único que habría que hacer es pegar pegar estas aquí con lo cual ya formamos el fuelle y luego obviamente el fuelle y está y tendríamos nuestra nuestro sobre con fuelle lo que pasa es que ahora mismo es el momento en que tenemos que decidir que cierre hay que poner y aprovechar a que tenemos esto bastante suelto y bastante manejable para decorar etcétera etcétera bueno aquí ya veis se puso un un cierre de oficina también esto si queréis hacer una abertura aquí no sé si se hizo ya ni me acuerdo si mirad aquí también se hizo para tener más acceso a al interior eso vamos a decidirlo ahora qué es lo que lo que vamos a hacer bueno vamos a empezar a tapizar lo que pasa es que he hecho esto y os voy a contar un poco cómo lo hice esto está hecho un aviso que está hecho con este que es más pequeño aquí lo veis montado aquí pasado por la vieja y luego he cortado el papel medio centímetro más más corto o sea 9 y medio por menos y medio y el siguiente a este este que realmente es el que veía que quedaba bastante bien pues lo mismo como ayer primero lo puse aquí lo ajuste vi que el trozo que tenía que troquelar era este y nada lo que hice fue hacer un par de marcas con el api tenía que troquelar ese cacho y lo que hice fue luego después de tener el papel cortado pues ponerlo ahí justo donde había puesto las marcas y bueno pues al final más o menos el resultado pues es este vamos a empezar a pegar yo creo que vamos a hacer un cierre de oficina si puede ser un poco modificado pero sí porque igual me permite meter la creo yo tengo la pequeña no no es a grande que puedes llegar hasta hasta el infinito entonces a ver si conseguimos meterla aquí para hacer algo para poder cerrar con un lazo no sé si podemos vamos a intentarlo en principio vamos a pegar vamos a pegar este bueno este lo podemos pegar si queréis vamos a cortar este un poco en inglete para que no moleste a la hora de pegarlo y lo que vamos a hacer es vamos a ayudarlo un poco y vamos a echar aquí una gota aquí si sale ya para dejarlo fijo abajo y aquí vamos a hacer lo mismo y ahora ya vamos a pegar bueno pues vamos a seguir pegando entonces el resto de quiero decir el resto de las decoraciones el resto de los papeles con los que vamos a tapizar aquí vamos a hacer no directamente vamos a hacer el escalón bueno sí yo creo que queda chulo bueno vamos a por detrás me imagino que no habrá mucha historia vamos a poner otro naranja y eso que ya andamos un poco escasos no sé si al final no habrá que hacer alguna mezcla no quería llevarme por delante ningún globo para utilizarlos para la decoración pero a ver pero habrá que hacer alguna de nuestras mezclas bueno estamos haciendo alguna mezcla ya porque los papeles son escasos el mismo que puse aquí lo junté con el otro con un poco de cinta de doble cara y luego le puse una tira de la cartulina una tira muy fina para unarlo y que quede estético bueno vamos a forrar también un poquito por aquí y esta parte de aquí creo que lo hicimos en el anterior y quedaba bien sí pues vamos a repetirlo vamos a repetirlo en este bueno a ver cómo hacemos esto porque el máximo al que me llega yo tenía aquí una señal puesta pero el máximo que me a lo que me llega la máquina es un poco más atrás así que vamos a apurar lo más posible a ver además qué suerte coincide el pico justo 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 con el tope de la máquina si no coincide el pico podríamos llegar un poco más allá tiene narices la cosa bueno pues ahí eso es lo máximo que nos deja y el otro entonces lo que quiero es luego en el color rosa en sacar dos arillos más bien tres también por el otro lado de este hacerles también el agujero en el centro y luego pasar por ahí una cinta así que podría ser podría ser por ahí vamos allá y y y y y y y yo creo que ya es el momento en que podemos unir las dos partes ya lo tenemos todo todo tapizado el cierre prácticamente hecho pues nada esto tan sencillo como como lo que veis le echamos pegamento aquí y ya sencillamente juntamos las dos partes que cuadren bien una cosa vamos a ver si esto lo vais a utilizar para ponerlo en un álbum con lo cual esto va a ir así pegado y no os molestéis en estar tapizando y buscándolo la vida para tapizar la parte de atrás esto es porque va a quedar exento porque se va a entregar así me imagino que dentro de poco haremos un sobre para un álbum que estamos realizando de estas características para que se puedan meter ecografías en concreto entonces sí que esta parte no la vamos a tapizar obviamente que va a ir pegada al álbum bueno pues vamos a ver qué ponemos concretamos eso si tenemos algún tipo de cinta o que hacemos y ahora vamos a añadir nada en la etiqueta que he troquelado y luego le voy a poner la pues la he puesto encima de cartulina de la rosa la he cortado dejándolo un filo alrededor pues aquí iría el nombre de la de la niña del bebé vamos a ponerlo así no hay nombre todavía obviamente si surge que que sale un nombre y troquelaría otra imprimiría el nombre y luego ya troquelaría en la zona blanca bueno pues pues así aquí tenéis el sobre con fuelle este ahora habría que rellenarlo de flores y cositas para adornar el libro de firmas bueno pues nada podéis hacerlo de las medidas que queráis vosotros decidís de 15 por 15 vale 15 16 17 18 19 20 21 por 16 la parte delantera la que va a tener el fuelle en tres centímetros aquí tres centímetros aquí y uno aquí a cualquier medida la parte de atrás lo mismo exactamente no las mismas medidas hemos dicho 15 por 15 más uno para el lomo y luego ya esta zona la decís vosotros si queréis que llegue hasta aquí que queréis que llegue que quede muy corta o mediana ya veis que yo me parece la manera más sencilla hacerlo en dos piezas y en la delantera ya sacar el fuelle directamente es sin hacerlo aparte porque al final es más sin corte tener que pegarlo atrás tener que pegar la parte delantera así sólo van dos piezas y se acaba rápido venga un saludo a todos un saludo a todos